Sí, en esta misma materia son 135 las agrupaciones que expondrán en audiencia pública ante el Tribunal Constitucional sobre el proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo a las tres causales. Una de las agrupaciones en defensa, este será el Instituto de Igualdad, el que será representado por la abogada y ex subsecretaria general de la Presidencia, Patricia Silva, con quien estamos aquí en estudio. Y para comenzar, una cifra inédita ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué son tantas agrupaciones y los principales argumentos que van a comenzar ya en pocas horas más ante el Tribunal Constitucional? Mira, la verdad que uno puede preguntarse por qué se va a repetir toda la discusión nuevamente ante el Tribunal Constitucional, porque comprenderás que durante dos años que tuvo discusión este proyecto de ley en el Parlamento, hubo un sinnúmero de instituciones de ambas partes, no estoy diciendo, que fueron reiteradamente a explicar sus posiciones, sus distintas posiciones. Y la verdad lo que vamos a ver entre el día miércoles y jueves básicamente es seguramente reiterar nuevamente los argumentos que ya tanto diputados como senadores escucharon y reflexionaron y finalmente concluyeron que este proyecto, ¿no es cierto?, era condicionalmente válido, digamos, y por lo tanto en eso vamos a estar estos dos días, digamos. Entonces eso es lo que hay. Claro, en el contexto de que son parlamentarios de Chile vamos, ¿quién recurren al Tribunal Constitucional? Y donde esta discusión parlamentaria se había dado con estas distintas agrupaciones que también accedieron a las distintas comisiones. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes van a, como fundaciones, como organizaciones, como NG, que se van a presentar porque el debate comienza el día viernes? Son dos días donde se van a escuchar a 135 agrupaciones o personas individuales que van a llegar hasta ahí. Sí, efectivamente, imagino que el Tribunal va a quedar un poco cansado y agotado de escuchar tantos argumentos, pero los nuestros que tienen que ver con el Instituto de Igualdad, este es un instituto nacional de fundación que está ligado al Partido Socialista y a nosotros nos interesa básicamente este tema de manera sustantiva, no solamente en relación a los derechos de las mujeres, larga lucha, ¿verdad?, para poder recuperar los derechos perdidos en el año 1989 y avanzar además en el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho pleno en términos de decisión en estas tres causales bastante terribles, bastante extremas, ¿no es cierto?, donde el Partido Socialista estima de que deba obtener una regulación, ¿no es cierto?, sin ninguna penalidad, en estas tres causales. Y por otro lado, sin duda, de poder garantizar igualdad de condiciones a las mujeres que finalmente decidan optar por la interrupción del embarazo y eso sí nos preocupa de manera sustantiva que haya igualdad de acceso, ¿no es cierto?, a políticas públicas desde el Estado, ¿no es cierto?, que no se produzca lo que todos sabemos que pasa hoy día. Hay chicas, hay mujeres, hay niñas, hay adolescentes que sí tienen acceso a tener una opción de interrupción del embarazo en condiciones muchísimo más seguras o seguras, digamos, derechamente en relación a otras, ¿no es cierto?, donde incluso se producen muertes como hemos visto, digamos, en el año pasado que fueron alrededor de ocho muertes según los datos que se han acreditado estos días, digamos. Para nosotros, digamos, los principales temas en que se va a centrar nuestra legato, nuestra exposición del día jueves, nos toca el día jueves poner, básicamente tiene que ver, una, con un tema que yo creo que es vital, en términos democráticos, de respeto a la institución republicana, que si bien es cierto, obviamente, nuestro país cuenta con un tribunal constitucional que vela, obviamente, por la constitucionalidad de los proyectos de ley, en este caso, como bien tú señalabas, recurre Chile Vamos con un requerimiento específico, o sea, no solamente el tribunal va a revisar si las leyes cumplen o no, los artículos cumplen o no con los quórums exigidos, sino que además va a tener que conocer el fondo nuevamente, ¿no es cierto?, a partir de este requerimiento, es que nosotros, nuestro principal tema, nuestro primer punto va a ser, básicamente, un concepto que dice relación con que esta institución, que es el tribunal constitucional, debe de alguna manera, habla de, es un concepto jurídico, que se llama la deferencia razonada, es decir, que debe ser, diferente, finalmente, con lo que ha resuelto el Congreso de la República, ¿verdad?, el centro y cuna de la democracia en cualquier país, que hizo un análisis exhaustivo, largo, en cada una de sus constituciones, sus comisiones, perdón, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, o sea, piensa que no hubo aristas en la discusión legislativa que no se abordara, estamos hablando de un proyecto de ley que pasó por comisiones de salud, o sea, todo el aspecto sanitario se vio allí, por la comisión de Constitución, todo el aspecto constitucional, penal, en fin, también se vio, incluso tuvo comisión de Hacienda, por nuevos recursos que el Estado nos ha puesto a disposición, precisamente, para el tema del acompañamiento, en fin, y otras mejoras que tuvo el proyecto en el transcurso del proceso legislativo, y también ocurrió lo mismo en el Senado. Entonces, nosotros entendemos, básicamente, que se debe respetar, ¿no es cierto?, lo resuelto en un tema tan sensible, ¿ah?, porque no es cualquier tema, es un tema muy sensible, con fuertes componentes valóricos, lo sabemos, por eso el interés, ¿no es cierto?, de escuchar nuevamente a 101 organizaciones el día, el chamico y el jueves, y estimamos nosotros de que, más bien, en este caso, no puede convertirse, de alguna manera, en un legislador negativo, es decir, que luego de esta discusión, donde están distintos sectores representados, incluso el mundo católico, o sea, incluso el mundo católico está representado, y también aprobó, muchos de ellos, en el caso, ¿no es cierto?, del Partido Morte Cristiano, con sus parlamentarios, que también acudió y apoyó, ¿no es cierto?, en el sentido, en la condicionalidad de este proyecto de introducción causales, de estas causales, digamos, en este trámite legislativo. Ese es uno de los aspectos centrales, ¿ah?, que creo que es importante para el tema de poderes central y, de alguna manera, no sé si límites, pero sí los roles que debe tener cada una de las instituciones democráticas republicanas en nuestro país. Y en ese contexto, porque, claro, no es la primera discusión que se da en el Tribunal Constitucional, o luego del 2007, con la discusión, el debate de la píldora del día después de los recintos públicos, ¿cómo se puede entender el rol del Tribunal Constitucional, entendiendo que han habido también cuestionamientos por parte también de la nueva mayoría? No, sin duda, sin duda, pero hay temas y temas, o sea, obviamente, si estamos de acuerdo, o sea, que no hay un empate de quién ha recurrido más al Tribunal, que lejos ha recurrido mucho más Chile Vamos, o más bien los parlamentarios, ¿no es cierto?, de derecha, antes se llamaban de otra manera, han sido ellos los que han usado más esta institución democrática por lo demás, en el sentido que está creada en el Estado de Derecho, en fin, pero que, finalmente, en temas tan sensibles con los que estamos hablando hoy día, se ha convertido verdaderamente en un cuarto trámite, en una otra Cámara, y eso, la verdad, que es bien complejo, especialmente, insisto, en un tema tan complejo como este, donde uno podría decir, ¿saben qué?, es tan complejo que, ya habiendo sido discutido por, digamos, por todos los representantes en materia de quienes están hoy día en el Parlamento, todas las corrientes ideológicas, todas las corrientes de interés, todos los valores discutidos, habiendo sido oídos, parece que nosotros lo que tenemos que decir es, respetemos, y si el Congreso dice que este proyecto constitucional, debe ser. ¿Cómo se responde al argumento que la Confidencia Episcopal y también algunas agrupaciones católicas y parlamentarias del Chile, vamos, que hablan del eufemismo de la despenalización, en realidad podría estar apoyando el proyecto de aborto? A ver, estamos hablando de la despenalización, es decir, que quede sin sanción penal, tiene situaciones bastante extremas, o sea, no estamos hablando de otra cosa, estamos de, finalmente, que el delito, digamos, quede absolutamente fuera, excluido, cuando la mujer toma la decisión, ¿no es cierto?, de interrumpir su embarazo en las tres causales que ya todos conocemos. Distinto es cuando estamos hablando de legalización, porque finalmente cuando tú legalizas esta o cualquier otra conducta, en este caso, lo que tiene que hacer el Estado es poner a disposición, sin duda, de esa ciudadanía, de esa ciudadana, ¿no es cierto?, en este caso, toda una serie de adopción de políticas públicas abiertas para que en cualquier situación, en cualquier condición, esa mujer pudiera acceder a un aborto. Y ese no es el sentido del proyecto, esa no es la idea matriz del proyecto, y esto está limitado hasta alcanzar, se ha señalado solamente a estas tres causales, que cualquier mujer y cualquier persona, ¿no es cierto?, que tenga claridad en el respeto de los derechos de las personas, de los seres humanos, ¿no es cierto?, finalmente debe acoger situaciones muy, muy extremas. Claro, han sido también enfáticos con el nombre de despenalización, de la interrupción voluntaria del embarazo. En estas tres causales, sí, claramente hemos revisado en declaraciones anteriores, algunos de los argumentos que se van a exponer a partir de mañana y también a partir del día viernes, cuando se hablan del derecho a la vida, el derecho a la discriminación, que se estaría, son algunos de los argumentos que por parte de Chile Vamos y también de la Iglesia Católica. ¿Cómo se ve también que hay universidades que van a ir a este tribunal, universidades que tienen centros clínicos, hospitales privados a cargo, donde han manifestado como el rector de la Universidad Católica, que ha dicho que dentro de su establecimiento no estaría abierto a que se practiquen este tipo de medidas, si es que llega a aprobarlo el Tribunal Constitucional? Bueno, esto es un argumento, ¿no es cierto?, y una postura que ha tenido el mundo, especialmente en este caso de la Universidad Católica, porque ha sido por parte del rector y en el marco más de la relación que tienen ellos con los centros de salud que también ellos tienen, plantea derechamente, ¿no es cierto?, esta objeción de conciencia, incluso pidió que hubiera objeción de conciencia institucional, o sea, que una institución pudiera decir, no, aquí no hacemos aborto, ni siquiera en estas tres causales, estamos hablando de eso, ¿verdad? Sin embargo, ¿no es cierto?, mañana va a volver a reiterar seguramente esta posición, por eso te insisto, digamos, yo creo que mañana, entre el miércoles y el jueves, lo que se va a hacer es una reiteración de los argumentos que ya se han escuchado, la verdad que durante dos años, de manera reiterada, en la discusión legislativa, la verdad es que tendrán derecho a hacerlo, porque finalmente el Tribunal acogió esta posibilidad de recibir audiencias, ¿no es cierto?, y como no hay límite en aquello, tú ves que hay 101 organizaciones que van a poder argumentar y contraargumentar sin duda una oposición u otra en el marco de un Tribunal Constitucional que ya llega con un proyecto de ley que ya está discutido y aprobado por el Centro de la Democracia, que es el Congreso. El Tribunal Constitucional señaló que serán solamente 10 minutos los que dispondrán cada organización sin contrapregunta, sin poder replicar tal vez algunos de los otros argumentos. ¿Cómo se prevé también ese escenario? ¿En 10 minutos se podrá resumir lo que han sido años de legislación? Es que lo que uno hace ahí básicamente es coger dos o tres argumentos centrales en términos de poder, que te interesan a ti como institución, digamos, o a las personas que vayan, poder centrar. Seguramente van a ser reiterados, seguramente se van a repetir, pero es lo que uno hace como opción para poder usar el tiempo lo mejor posible, digamos. Pero 10 minutos no es poco, también reconozcamos. Si tú vas a estar en el Senado, en el Senado el máximo que tienen los senadores para intervenir, los argumentos son 5 minutos. Y en 5 minutos uno puede finalmente poder dejar con claridad y establecer con claridad, señalar con claridad, dar énfasis específico en algunos temas y bueno, esperamos que eso sea. En realidad, si no, es imposible. Parten a las 9 de la mañana, terminan a las 9 de la noche, miércoles y jueves. Entonces comprenderás que no hay otra forma que los tiempos sean estrictos y nosotros poder acotarnos aquello para efectos que uno pueda escogernos, sino que escuchar y oír, ¿no es cierto?, todos los argumentos que las partes quieran señalar. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen? No, sin duda, la nuestra es que el tribunal declare que este proyecto de ley es constitucional y rechaza el requerimiento interpuesto por Chile. Vamos, eso sin duda es, y no solamente es la convicción de Instituto de Igualdad, sino también de todo Chile. El nivel de apoyo ciudadano que tiene este proyecto de estas tres causales es altísimo, no se había visto. O sea, 84% hombres y mujeres apoyando este proyecto, eso es muy, muy alto. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Una ciudadanía apoyando este proyecto ya, o sea, este proyecto despachado del Congreso, habiéndose discutido tanto, va a venir un tercer ente, digamos, una figura con el tribunal constitucional a decir, no, puede serlo, sin duda hay facultades, pero nosotros creemos que finalmente sería impensable. En un Estado de Derecho democrático, no es cierto, jurisdicción republicana, pudiera finalmente rechazarse un proyecto por una tercera entidad, digamos, con el nivel de apoyo que tiene. Bien, seguiremos atentos a lo que va a pasar en los próximos días, a los alegatos que van a hacer durante las próximas jornadas, y al día viernes que comienza también la discusión dentro del Tribunal Constitucional. Muchas gracias a Patricia Silvia, abogada, colaborador del Instituto Igualdad.